No te engañé, ¿verdad? Me escuchaste hablando conmigo mismo. Sí, eso pensé. ¡Activar poder de zorro orejudo! ¡Sí! Ahora tengo uno de los mejores poderes para cazar termitas que existen. Ninguna termita puede ocultarse de mí ahora. ¿Qué es eso? Eso fue fácil. Aviva, Koki, ¿están ahí? Nada. Aviva, Koki. Aviva, Koki. Aviva, Koki. Sí, el nido de las termitas. No parece grande por fuera, pero bajo tierra es el hogar de millones. Mapa básico del nido listo. Veamos, hay túneles, almacenaje de comida, guardería para los bebés termita. ¡Entraré! Hay demasiados túneles. Nunca encontraremos la salida de este laberinto. ¡Lo lograremos! Ya verás. Ah, desearía estar en Tortuga inventando cosas. ¿Qué? Hablo en serio. Sé que a los chicos les gusta la aventura, pero yo prefiero hacer inventos divertidos. ¿Por qué te sorprende tanto? Eh, no me sorprende. ¡Estoy asustada! ¿Qué es esa cosa? ¡Ah! ¡Qué asco, qué asco! No te muevas, se ve hambrienta. Ella sabe mejor que yo. ¿Eh? La siento. ¡Ah! ¡Aviva! ¡Koki! ¡Escucho termitas! ¡Qué suerte haberte encontrado porque a diferencia del lobo de tierra, ustedes los solos orejudos tienen poder para cavar en los nidos! ¡Ah! 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 ¡Oigo vocecitas! ¡Estamos cerca! ¡Aviva! ¡Koki! ¡Ya vamos en camino! ¡Sí! ¡Zorro Martin va al rescate! ¿Puedes dejar de encontrarme? ¡Ay! ¡Creí que eras ellas! ¡Creí que había encontrado a Koki y a Aviva! ¡Soy yo! Y el tiempo se agota. Si tardamos en encontrarlas... ¡Más tiempo estarán en medio de esta guerra entre las termitas y los predadores! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Mira esto! ¡Alas! Algunas termitas lo tienen para dispersarse y empezar nuevas colonias y es hora de que busque una especie diferente, una cuyo nido sea impenetrable, hasta para las patas de un zorro. Y yo seguiré buscando nidos en la tierra. Oye, voy bien, te encontré, ¿no? ¡Sí! ¡Dos veces! ¡Ah! ¿Tú de nuevo? ¡Hola, jabalí! ¡Aquí está! ¡El hogar de las termitas guerreras! Esta es una verdadera fortaleza. Es dura como el concreto y se construye con puro poder de termita. ¿Verdad, trabajadoras? Está hecho con arena y baba de termita. Colocan un grano de tierra a la vez. Si los humanos construyéramos un edificio así de grande como este, sería siete veces más alto que el edificio más grande del mundo. Otra increíble defensa de las termitas contra los predadores que cavan. ¿El zapato de Aviva? ¿Dónde? ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Espero no haber llegado tarde! ¡Aviva! ¡Cocky! ¡Martín! ¡Responde! ¡Adelante, Cris! Creo que las encontré, pero espero que estén bien. ¿Ah? ¡Ayuda! ¡Ay, no! ¡Te llamo después! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, no! ¡Demasiado tarde! ¿Tarde para qué? ¡Ah! ¡Están bien! ¡Estamos bien! ¡Pero gritaban, ayúdame! ¡Y otras cosas! ¡Sí! ¡Ayúdame a contar estos huevos! ¡Hay miles de ellos! ¡Eso es porque ella es la reina termita! ¡La madre de todas las termitas de la colonia! ¡La mamá termita! ¡Es inofensiva! ¿De todas las termitas? ¡Sí! ¡Ella pone 30.000 huevos! ¡Todos los días! ¡Toda su vida! ¡15 años poniendo huevos! ¡No puede ser! ¡Son 164 millones de huevos! ¡Millones! ¡La reina termita es la clave del gran poder de las termitas! ¡La mejor defensa contra los predadores es... ¡el poder de los números! ¡Mi zapato! ¡Gracias! ¡Estas termitas se llevan los huevos! ¡Sí! ¡Se llevan los huevos a la guardería! ¡Donde nacen! ¡Pueden hacer cosas asombrosas! ¡Porque todas trabajan juntas! ¡Y construyen esta fortaleza! ¡Y pelean contra los predadores de termitas! ¡Ese es trabajo en equipo! ¡Oye! Hablando de trabajo en equipo, ¡debo llamar a Martin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Registro una feromona! ¡Dice! ¡Alguien intenta entrar al montículo! ¡Martin! ¡Contesta! ¿Eres tú el que está allá arriba? ¿Arriba? ¿Dónde estás? Encontré a Aviva y a Koki. Estamos a salvo dentro de una colonia. ¡Ah! ¿Dijiste a salvo? ¡Pero están atacándonos! ¿Ah? ¡Ah! ¡Pero qué gran lengua! ¡El ataque de la lengua! ¡Chris! ¡Te pierdo! ¿Dónde estás? ¡En una fortaleza! ¡Nos ataca una lengua! ¿De quién? ¿De qué predador? ¿La de un lobo de tierra? ¡No! ¡Es más delgada! ¿La de un zorro orejudo? ¡No! ¡Es más larga que eso! ¡Ah! ¿Un tejón de la miel? ¡No! ¡Es más pegajosa! ¡Es la peor lengua de todas! ¡Te enviaré las coordenadas! ¡Oh, oh! ¡Chris! ¡Chris! ¡Oh, no! ¡Esto no es bueno! Bien, veamos. Una lengua súper larga. Súper pegajosa. Con poderes para acabar que puedan romper una fortaleza de termitas. ¡Ah! ¡Esa solo puede ser una criatura! ¡El peor predador de las termitas! ¡El... ¡Cerdo hormiguero! ¡Ah! ¡Debo encontrarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apártense! Usaremos nuestra defensa química y mandíbulas. ¡No le gustará este sabor! ¡Ay! La seguridad está en los números. Cada termita vive y muere por la seguridad de toda la colonia. ¡Sí, claro! Pero yo no soy una termita. No quiero que me coma una lengua gigante. ¡Ah! ¡Susky! ¡No! ¡Ah! 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 Bien hecho, Aviva. Sí. Gracias, Aviva. ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Problema! ¡Ah! ¡La lengua vuelve a atacar! ¡Ah! ¡Defensa de mandíbula! ¡Ah! Bueno. Fue un placer conocerlos. ¡Ah! Nunca pensé que sería comida de un predador de termitas. ¡Defensa química! ¡Toma eso! ¡Defensa de mandíbula! ¡Defensa química! ¡Defensa de mandíbula! ¡Defensa de mandíbula! ¡Defensa de mandíbula! ¡Defensa de mandíbula! ¡Adiós, Koki! ¡Adiós, Aviva! ¡Ah! ¿Ah? ¿Martín? ¡Ay! ¿Cuándo lo dejarán en paz? Esto va más allá de una melena alborotada. ¿Cómo va a salir de esta? Cada vez que el león respira, la serpiente aprieta más. ¡Pronto el gran león, el que respira fuego, dejará de respirar! Aquí la vida es difícil. Aquí la vida es difícil, hasta para los leones. La única forma de desenredar esta situación es con el poder de la pitón. ¡Activar! ¡Ah! Me encantan las serpientes, pero estas pitones son rudas. Será mejor que te vayas. Esto tardará. ¡Ah! ¡Ah! Bien, amigo. ¿Ya te recuperaste? ¿Ah? ¡Alcánzanos en cuanto puedas! Ok, cierren las puertas. Iniciando modo de bloqueo. ¡Oh, no entrarán! ¡Ay! Estuvo cerca. Me alegra que estén fuera. ¡Ah! Y no dentro. ¡Ah! ¡Ah! Bloqueo de tortuga completo. ¡Estamos a salvo! ¡Ah! ¡Pero tenemos otros problemas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Acabas de arruinar mi mejor pantalla. Sin duda, tu nombre no es salvapantallas. ¡Buena idea! Te llamarás salvapantallas. ¡Oye! ¡Ese no es un juguete! ¡Ese no es un juguete! ¡Es mi controlador! ¡Ven acá, ladronzuelo! ¡Ay, no! ¡Aléjense de la pintura! ¡Cuidado! ¡Ah! Nombrarlos será sencillo. Tú te llamas Martin y tú te llamas Chris. Eso no está bien. ¿De qué hablas? Los nombres son perfectos. Martin y Chris. Sus nombres sí. Pero eso no está bien. Los gemelos están trepando sobre tortuga. Siguen intentando entrar. ¿Cerraste el techo corredizo? Creí que lo haría Jimmy. Yo estaba en la cabina. Creí que lo haría Koki. Por suerte, ya estaba cerrada. ¡Oh, no! ¡Selvapantallas, no! Los gemelos entraron. ¡Tomen a los cachorros! ¡Escóndense! ¡Ahí no, Jimmy! ¡Cualquiera podría verte ahí! ¿Dónde? ¡Por aquí! ¡Yo tengo a Pequeñito y a Lindísimo! ¡Yo tengo a salvapantallas y a Ladrónzuelo! ¡Y yo a los pequeños Chris y Martin! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Debemos estar a salvo aquí abajo! ¿Y dónde vamos a esconderlos? ¡Ah! ¡Justo aquí! ¡Rápido! ¡Todo el mundo al submarino! ¡Ah! ¡Santo cielo! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Ay! ¡Dímelo a mí! Tranquilos. Estamos a salvo. No hay forma de que puedan entrar aquí. ¡No! 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 ¿Qué tal una tregua? Bien. ¿Cómo voy a alcanzarlo? ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Activar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja! Cuando tienes que llegar rápido, puedes intentar con el poder guepardo. ¡Ah! Me alegra que estemos dentro y ellos fuera. ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Aviva? ¿Ese es tu controlador, maestro? ¿Qué? ¡No! ¡Yo lo tengo aquí! ¡Ay, no! ¿Es el mismo controlador que usaste para abrir el submarino? ¡Se me cayó! ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo invalidarlo! ¡Sigue oprimiendo el botón! ¡Oh, no! ¡Ah! 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 Oye, esto no es justo. ¿Dos contra uno? Hay una forma sencilla de arreglar esto. ¡Ah! 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 ¡Activar! ¿Tu melena está alborotada? Hay una técnica y habilidad para pelear con los leones que aún no entiendo. ¡Mi turno!